hola gran duda mi gente bienvenido a otro vídeo de este su canal bien mi gente en el vídeo anterior le mencioné de que le voy a hacer un vídeo como conectar correctamente su caja tv box o smart box a su televisor bien en esta ocasión tenemos un televisor aquí la marca higher vamos a conectarlo entonces lo primero que vamos a hacer lo siguiente vamos a elegir el puerto en el cual vamos a conectar la caja la tv box o la smart box vamos a elegir el puerto vamos a elegir hdmi1 vamos a poner hdmi1 miren hdmi1 le damos ok ahí vemos que alequina dice hdmi1 perfecto ahí no hay señal entonces vamos a conectar un extremo del puerto hdmi mirenlo aquí un extremo del puerto hdmi como lo pueden notar en el televisor en el donde dice hdmi1 porque ese fue el que elegimos recuerden que los televisores tienen varias entradas hdmi1 audio y vídeo etcétera elegimos hdmi o conectamos mejor dicho ya que esa fue la que elegimos luego vamos a coger lo que es la caja la tv box o smart box y en el puerto hdmi miren hdmi tienen que tener cuenta la parte curva hacia abajo y la parte plana hacia arriba de igual forma vamos a conectar el cable la parte curva hacia abajo y la parte que es plana hacia arriba entonces ahí tenemos conectado lo que es la caja y al televisor entonces aquí en el control de motor vamos a proceder a ponerle lo que es la batería vamos a colocar dos pilas o dos baterías colocamos una le colocamos la otra perfecto le ponemos su correspondiente tapita y ahora vamos a conectar lo que es la fuente de alimentación o el adaptador adaptador o fuente de alimentación lo colocamos en el puerto correspondiente que es el que está en el extremo a la izquierda bien entonces mire cuando vamos a conectar la caja cuando la conectamos tiene que dar imagen inmediatamente sin tener que darle a encender cuando conectamos a caja inmediatamente tiene que dar imagen tiene que encender con el sistema operativo android miren lo hay la conectamos inmediatamente subió o está subiendo mejor dicho no hay que darle power en el control remoto ni nada simplemente la conectamos y ahí va a subir a una vez después que suba ya hay uno le damos a power para apagarla y power para encenderla nuevamente pero cuando está desconectada y la conectamos la caja tiene que encender automáticamente y ahí vemos que la caja está subiendo está subiendo lo que es el sistema operativo esperamos unos segundos y ahí ya subió lo que es el sistema operativo fíjense ese es el menú principal siempre cuando suba va a subir en esa pantalla tenemos algunas sesiones mi música ajustes vídeo recomendado mis aplicaciones vídeo en línea y algunos especificaciones más entonces vamos a tomar el control remoto el control remoto vamos a elegir miren vamos a utilizar este esta tecla de navegación y la tecla ok fíjense esta tecla de navegación la flecha arriba hacia abajo derecha izquierda y la letra ok para seleccionar entonces vamos inmediatamente ajustes donde dice set en el ajuste para que para configurar lo que es el internet o la red wifi vamos aquí donde dice en network que significa redes el wifi todas las redes wifi wifi le van a aparecer ahí vamos a enfocarlo ahí lo dice dice network le damos ok y ahí va a aparecer el listado perdón el listado de redes aquí tenemos una cuanta vamos a elegir una de esta que está la que está aquí en aquí en el taller vamos a elegir la tarjeta y ahí vamos a colocar lo que es la clave y ahora vamos a darle a siguiente como vale aquí donde dice next que viene siendo siguiente y ahí se está conectando lo que es a la a la red wifi esperamos que se conecte y ahí está dice conectado satisfactoriamente inmediatamente se conecta entrada de lo que así a este al menú más bien se mira dice que está conectado la red se conectado con este y se conectado y ya podemos irnos lo que es a las aplicaciones vamos a salir de ahí hay un punto muy importante que voy a enseñarles aquí en el control remoto fíjense esa tecla vamos si enfocamos esa tecla que está aquí dice mouse eso para activar lo que es el mouse activa el mouse en alguna ocasión utilizamos lo que es la tecla de navegación o el mouse como usted quiera así que vamos a irnos vamos y nos dice mis aplicaciones y vamos a mostrarle algunas aplicaciones ahí van a ver algunas aplicaciones que se van a actualizar que van a pedir una actualización cuando te le dan abrir posiblemente le diga hay que instalar la última versión usted le dan y le da se instala automáticamente algunos casos viene actualizados viene actualizada vamos a darle a youtube vamos a elegir youtube para ver si está actualizada y vemos aquí o youtube y parece que está actualizada no hay que actualizada o sea no hay que darle actualizar porque vemos que está la última versión entró inmediatamente sin problema en algunos casos si le va a pedir de qué se necesita una actualización la actualización de la de la aplicación y ella automáticamente se va a actualizar aquí estamos un poquito lento ya que el internet está un poco lejos de lo que es la wifi está un poco lejos de aquí del taller y por eso quizás se tarde un poco pero esta esta cajita es bastante rápida y como le dije en el vídeo anterior muy recomendable ya te saben aquí en todo lo que es youtube ahí podemos ver vamos a esperar que carga un poco bien ahí ya cargó totalmente y ahí vemos youtube entró normal podemos ver aquí buscar y podemos también elegir lo que es el idioma vemos que está en inglés podemos elegir el idioma que queramos podemos ponerlo en español o cualquier idioma o dejarlo en inglés un punto muy importante aquí donde dice downloader aquí es aquí es que se utiliza esto se utiliza para descargar lo que cualquier aplicación cualquier ip tv o sea canales en línea o cualquier foto o vídeo pueden descargar es importante que no le mencione puede descargar también vídeo ya que tiene 128 gb de almacenamiento bien así que cual las otras aplicaciones o qué más le puedo enseñar hay muchísimas funciones en esta caja donde dice app aquí es donde van a aparecer todas las aplicaciones vemos que tiene que tiene chrome calculadora y mucho entretenimiento y también cabe mencionar de que aquí se puede compartir lo que pantalla desde el celular a esta caja muy importante bien así que un sinnúmero de entretenimiento en esta caja muy recomendada y espero que este vídeo les sea de ayudas ya ustedes saben me regalan un like si les gustó y cualquier comentario cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios así que nos vemos en un próximo vídeo mi gente chao